Que no me ha ahogado, que no, que no, que en el último vídeo parecía que me iba a ahogar, no, no, no me voy al final Me dio una tos que se me ha ido por el otro carril y ya está Vale, estamos aquí y tenemos que ir aquí, vale, así que vamos a ver si soy capaz de no morir en el intento Vale, vamos aquí Teníamos que girar para allá, creo que si vamos para allá subiremos a, a ver, estaríamos, estaríamos aquí, vale Entonces voy a girar por este y seguir todo recto a ver si llegamos a lo de, donde tenemos que ir, vamos Al 66, 66 algo 66, 72, es el último además Podría haber ido por orden, pero como soy así de mongel, pues he ido como me ha salido del pijo ¿Se puede decir pijo en internet? Sí, sí se puede, mira a los murcianos, que dicen, ha hecho hostia pijo ¿Cómo hay ese cable? ¿That's new o qué? ¿Ese cable? ¿Ese cable? Vale, y sube para allá No sé dónde estoy ahora Debemos estar por aquí más o menos, vale Voy a volver Eso será lo que le da la corriente a la cabaña, ¿no? ¿Cuál deberíamos intentar seguir esto? A ver 58, 71 Vale, ese ya lo tenemos Pío Vale, ahí lo veo Correspondencia confidencial entre científicos de la sección 22 Doctor, nombre confidencial He realizado una prueba con el sujeto número confidencial No muestra ningún tipo de habilidad sobrenatural Tienes que haber cometido un error Atentamente, doctor, nombre confidencial Doctor, nombre confidencial Estoy de acuerdo contigo Las segundas pruebas no han mostrado ninguna habilidad Debemos considerar el experimento como concluido sin éxito El sujeto debería ser eliminado Prepararemos el transporte Vladimir 30 Por favor, destruya la documentación y correspondencia Atentamente, doctor, nombre confidencial Confidencial Vale, y este que acabamos de coger Es uno de estos ¿No? Con Dios, qué susto Mira, mira, mira Huellecitas Huellecitas hay por ahí Qué susto me ha dado El trueno ese O lo que haya sido Aquí no hay nada Lo de la luz sigue por aquí Odor 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 que por aquí no habíamos llevado Odor Odor que es la cabaña A ver que hemos llegado a la cabaña Bueno, pues tiene que ser por aquí No hay más cojones Se ha cerrado sola No hay más cojones I am spending my time in the Institute on long walks in the park. Only here I can find solace, only in the shadows of the trees. My thoughts are peaceful when I see how the sun brushes the green leaves and the wind covers my face in a gentle, warm blow. The doctors say the worst is behind me. The breakdown was temporary. It's difficult for me to say what triggered this state. I know you'll never forgive me for what I've done. The tragedy that I've contributed to shall never find any justification or explanation. I can only cover it up with madness. But I am aware that this is a pathetic excuse and I'm not able to hide behind it. I take full responsibility for what happened and I am prepared to be punished. The doctors, however, say I will probably not leave the Institute. You must know I would rather rot in prison a hundred times for what I have done to you. I have to confess, I tricked you. I knew you would never, ever want to hear what I have to say to you. That is why I sent my friend with this letter to your sister and, after a lot of persuasion, she agreed to read it to you. I thank her from the bottom of my heart for this. I'm ending this letter. I want to bore you no more. I love you and believe that someday, hopefully, I will be able to tell you all this in person. Luckily, my friend Anton is by my side at all times. He was the one that went to your sister. I hope this letter finds you both well and in good health. I wish you all the best. Forever yours, Vitaly. Madre mía. O sea, si habéis estado siguiendo el rollo, el Vitaly este es el que... El que se supone que mató a su mujer, que es Viera. Y por ello lo encerraron en un este. En un manicomio. Y su hermana, lo hemos leído hace un momento en un artículo, había muerto también en misteriosas circunstancias. Descuartizada y sin ojos y no sé qué. Y este está hablando del Anton. El Anton este es el que ya lo hemos oído muchas veces nombrar aquí en el juego. Se supone que es un espíritu o algo así. Vale, que es el que domina... ¡Los años! ¡Suscríbete al canal! ¡Los años! ¡Los años! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás? ¿Habéis visto como la sombra, entre comillas, la luz Nos ha dicho dónde teníamos que escondernos, ¿verdad? Vale, pues ya pasó, te orijo Y solo nos queda uno Nos queda solo el 62 62, 47 Es aquí No me deja interactuar con la radio Vale, pues como veis Hemos encontrado la cabaña Gracias a lo de la luz Gracias a lo de la luz Aquí es donde no había nada Voy a volver Y si voy por aquí ¿Dónde llegaríamos? Ah, bueno, pero podemos bajar por aquí A la parte de abajo Vale, por ahí es por donde había subido Vale, tendríamos que estar ahora mismo por aquí más o menos ¿Verdad? Voy a volver a la... A la hoguera ¿Qué será por aquí, arriba? ¿Qué será por aquí, arriba? Ahora, ya no me queda más Toma la recleta La verdad es que si tuviese que destacar algo de... Del juego particularmente Diría la ambientación La ambientación me parece sensacional Con un sonido y un... O sea, una mezcla de sonido Y gráficos Que nos meten de lleno en el... Este juego, para jugarlo con realidad virtual Tiene que ser la pollísima O sea, si tenéis... Si tenéis la posibilidad ¿Veis? Esto es lo que sube al... Al altar de... De la portada de Crust Angel Si tenéis la oportunidad De jugar este juego con realidad virtual No... No os lo penséis Echarle una bolia Lo vamos a guardar Y a ver... Estamos aquí, como veis ¿Qué tal? Si voy a esta A esta a lo mejor Llegaremos antes, ¿verdad? Así que voy a... Voy a usar el viaje rápido este Ahí está la... La catedral esa está A ver si es el puente Seguramente cuando terminemos el juego Me habré dejado Chorrocientas hojas de estas de diario y tal Sin encontrar Pero... Pero por lo menos Lo que hemos viendo ya... Lo que hemos ido viendo Que me... Ya me como... Ya no solo hojas Me como también... Frases Lo que hemos ido viendo Vamos a ver Estamos aquí en el puente Hemos dicho que esto es... Tiene que ser por aquí, ¿verdad? Y... Por aquí no puedo no pasar No puedo no pasar Ya para allá No sé si voy por el buen camino Igual tendría que haber tirado Por la hogar donde estaba Bueno, el caso es que estoy diciendo que Que seguramente me haya dejado un montón de hojas del diario Pero no obstante, pues vamos Sabiendo Con cierto Aunque no tengamos todos, todos, todos Los detalles, sí que nos vamos haciendo una idea De cómo es lo sucedido No tengo ni para joler idea De por dónde voy No tengo ni para joler Estamos aquí en la pradera esta De al lado de la Estamos por aquí Tenemos que estar más o menos Es que claro, no Si quiero cruzar para allá ¿Cómo le eches? Cruzamos la otra vez No puedo cruzar el puente Pues sí, si subo por aquí Espérate a ver Ahí hay una hoja Tiene que haber alguna forma Para llegar a esa parte del puente O sea, no tiene sentido Que pongan el puente ahí No Lo intento de nuevo Con dos jugones Pues que encima tenemos que estar ahí jugando Con el sprint Que no puedo sprintar Pues no sprintes Me falta un salto Un botón de salto A lo mejor lo que tengo que hacer Es saltar hacia las rocas O sea, por aquí Saltar hacia las rocas Y luego agacharme por ahí Es que por ahí no vamos a poder saltar De todas formas No me ha hecho servir Nada Ups Oye Pues nada Que no me he muerto aquí ¿Cuándo anda? Que no me he muerto aquí Lo hemos jugado o algo Vale, no es que se puede Subir por aquí Joder Mierda, mierda, mierda Que no lo he ¡Aaah! Seré idioto Me cago en la fruta Me he tirado antes de... No es que no hay Pues nada, voy a hacer otra cosa Nada, es que no me va a dejar Me cago en la fruta A ver, ¿puedo reiniciar la...? A ver, no, pero bueno, sí Vale, vamos a hacer esto así A ver, es que para una hoja que me encuentro Y que soy capaz de pillar Porque estaba ahí Rescondía Pues no lo vamos a dejar, mira como me estiro así De forma De forma así ¿Cómo se dice eso? Disimulada Vale, estamos de nuevo En donde habíamos morido Y como habéis visto, pues hay una Una opción Que nos tiramos por el puente ese Vamos a la parte de abajo y por ahí Podemos subir, pillar La hoja O sea, si está todo pensado Si no te creas que voy a descubrir yo aquí América ¿Sabes? ¿Sabes lo que pasa? Que vosotros seguramente Lo habríais visto antes Y como sois unos cabrones Y os gusta verme padecer Diréis ¡Josera! No te digo nada Pero yo ya sé por dónde es Claro, y decir Pues ahora voy a pasar yo el vídeo para adelante A ver si lo ve ¡Josera está bien! ¡Qué tonto que eres! ¡Josera! Pues Un mutuo Un mutuo soy Vale, o sea que a ver cómo está el percal Tendría que ser por allí, ¿no? Mierda Mierda, 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 mierda ¿Cómo lo he hecho antes para caer justo ahí en el sitio donde no te mueres? Es que no sé para dónde he tirado, si os digo la verdad Yo creo que iba más pegado a las piedras, ¿verdad? A las... A lo que es las piedras del puente, el derrumbe Voy a intentarlo de nuevo Seguro que vosotros os estáis partiendo la polla de mi failing Domi entre ellos, ¿verdad? Domi No sé yo si verá Domi en este Si estás viendo este gameplay también, Domi Un abrazo muy fuerte Sé que te gusta verme padecer Pero he dormido un montón hoy Hoy es domingo Y cada vez que duermo mucho me pega aquí un dolor en el cuello Normalmente duermo dos horas y dice mi cuerpo No, puedes dormir más de cuatro He dormido unas trece horas seguidas o algo así Vale, hemos hecho algo así con esto No, eso no, no lo habíamos hecho ¿Cómo lo he hecho antes para no morir? ¡Si no he morido antes! ¡Antes no he morido! Y es que he caído como por el... Por el lado... ¡Eh, quieto! He caído como por el lado... Si miramos ahora mismo el puente Pues por el lado derecho Espérate que vosotros no veis el izquierdo, ¿verdad? Si hago así vosotros veis izquierdo Yo digo este, que derecho Que es mi izquierda Esto es un desmierde, José Ya no sé, si eres tonto ya Podría... Podría hacer en lugar del... El reflejo O sea, girarlo Hacer un flip A la derecha Que es mi izquierda Nacho, en serio No sé cómo coño Lo he hecho antes Yo creo que he intentado caer ahí, ¿verdad? ¡Joder! ¡Joder! Que todo sea porque Los que os gusta verme padecer Os lo paséis genial Por lo menos estamos aquí al lado Y ya he visto Ya hemos visto Los dos Los que estáis viendo Y yo Ambas Conjuntas O sea, el conjunto de gente Que está viendo El vídeo Y yo Hemos visto que La última nota Que voy a abrir El último detalle Va a ser el de la torre esa De comunicaciones Supongo que con eso Daremos por concluido el juego ¿Cuántos episodios hemos hecho? ¿Siete u ocho? Que realmente no es mular Hostia, que lo he agotado al hombre Se estaba intentando esto Estoy pensando incluso en dejarlo aquí Parar el vídeo Y ya en el último que sea Dejar A ver cuánto tardo en conseguir El último papel ese del puente ¿Veis? Esa torre es donde vamos a ir Al cruzar el puente Lo que puedo intentar es Tirarme directamente para ¿Sabéis, no? En lugar de tirarme hacia el puente Tirarme hacia la parte de abajo Oye, ¿y por aquí? Estoy yo haciendo el monguel Pero oye Vaya Por aquí abajo parece que no hay nada ¿Vale? Pero sí No Ya está Ya hemos llegado Antes ha sido casualidad Pero Resulta que nos teníamos que tirar Por el otro lado Ay, la madre que me cagó Que desgraciado que soy Copón Y ahora sí Desde aquí cogemos la carta Soy capaz Ahora sí Ahora sí Venga, más voy a tirar Si este Si realmente nos lleva Al último punto Ya hasta que acabe Lo que no me queda claro Es por qué no llegamos Al volcán Es extraño Por aquí A donde iríamos Tenemos que estar Por aquí Más o menos Nada Pues voy a volver Y subo Subo la montaña ¿Qué coño es esto? ¿Es un ovni o algo de eso? Algo un Habido una explosión aquí Como veis Hay trozos por toda Por toda la zona Es que era como un búnker Tiene el punto O sea, el aspecto Porque esa es singular Ya oigo la hoja Se vuelve oscurico Vale, no No era como un búnker Porque no es Es más O sea, la estructura No es No es solo La circular esa 55-40 55-40 Que es esta Que es esta Mira, la habíamos visto La del puente Ahí está la hoja Pero por aquí No puedo pasar Y ahí, luz Vale, yo creo que el camino Es por aquí Tenemos que cruzar por la chapa esta O para salir por la otra chapa Hay luz Por ahí bajamos a algún sitio Ya verás Servac Grabación confidencial Dimitri Ivanovic 54 Primero escuchamos un chasquido Como cuando se cae un árbol Dije al hombre Dije a nombre confidencial Que fuera A comprobarlo Porque parecía como si el sonido saliera de la habitación Nombre confidencial Se puso de pie Fue a comprobar las lecturas Dijo que todo estaba bien Entonces las puertas empezaron a Bueno A doblarse A bombarse Era como un globo inflamándose Al final terminaron reventando Hacia el interior de la habitación Saliéndose del marco El pobre nombre confidencial Estaba de pie frente a mi Y las puertas Lo barrieron Lo vi todo A cámara lenta Creía que alguien Iba a entrar Poco después A la sala Que los militares O incluso los americanos Nos habían atacado Pero no entró nadie Solo nombre confidencial Se tapó la cara con las manos Y empezó a gritar Era como un animal salvaje Nunca olvidaré el sonido de aquel grito Entonces se puso de pie Nos dio la espalda Y giró la cabeza Se quedó así Mirando hacia nosotros No sé cuánto tiempo pasó Puede que fuera un segundo Aunque a mi me pareció una hora Yo grité a la gente que corriera Que se salvase Quien pudiese Entonces Nombre confidencial Terminó cayéndose al suelo Y nombre confidencial Saltó a sus pies Y parecía que Quería decirle algo Pero Su cara No sé Inspector Que Cree que me he vuelto Creo que me he vuelto loco Voz de la sala Por favor Continúe Doctor Dimitri Jivanowicz La cara empezó a caérsele Pedazo a pedazo Como si fueran fragmentos De una máscara de porcelana rota Después Los objetos empezaron a levitar Las mesas empezaron a moverse Escuchamos un grito Y un disparo muy fuerte Todo el mundo empezó a gritar Yo también grité Me sentía como si hubiese algo Hirviendo en mi interior Tenía que escapar Empecé a gatear Había algo derramado en el suelo Pero seguí gateando Recuerdo que cerré los ojos Y avanzaba De memoria Solo podía escuchar los gritos Los gruñidos Y los gritos Hasta que al final Algo explotó Todo pasó muy deprisa No sé cuánto tiempo Pasé inconsciente en el suelo Al final Abrí los ojos Pero todo estaba oscuro alrededor Tenía la sensación De haber gateado por el pasillo Poco a poco Me levanté Y vi que la luz roja De emergencia Del final del túnel Se apenas parpadeaba Empecé a moverme hacia ella Chocándome Y tropezándome con todo Cuando me acerqué a la luz Quedé paralizado Cerré los ojos de nuevo Voz de la sala Dmitry Ivanovich Lo está haciendo genial Continúe por favor Sí, sí, de acuerdo Lo siento pero No sé Quiero decir Cerré los ojos Porque no podía creérmelo Al final del pasillo Había una bifurcación En ambas direcciones Había gente de pie Se derretían junto a los objetos Las paredes Era como Si se mezclaran Como si alguien hubiera Cogido un cucharón Y mezclara Una parte del mundo Bueno pues Vamos para el búnker ¿O qué? Sí ¡Suscríbete al canal! Puto susto Madre mía Pues nada A correr ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué cojones? Me, my wife, was dead. Time does not heal wombs. Hemos abierto todas, ¿no? ¿Qué coño es eso? Voy al centro, a ver. Oís, ¿no? Que está eso... Estimulando. No. 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 No, tampoco. No. ¿Es el volcán lo que está haciendo ese ruido, o cómo está el...? el tema está en que nosotros que somos el este parece que somos santos míralo y están iluminados los símbolos esos o sea que somos nosotros mismos los que hemos ido dejando la las notas acto 3 y así hemos llegado a la final ¿entendiste su papel en mi plan? no hay víctimas no hay víctimas y nadie es completamente inocente tal vez no pero cuando la puerta a la zona 22 en el mundo se ve la verdad sabrán que todo lo que he hecho era necesario no hay víctimas no hay víctimas ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.